¡Bien! ¡Bájate el palma! Aquí tenemos que entrar ¡Marcando punto de reunión! Es que hoy de atirar la tienda es peligroso ¿Ya vi están acá arriba? ¡Blanco! ¡Steel! Pero si están arriba va a estar No importa Ya, ya sabes, están tirando la tienda Quédate aquí pana, quédate aquí Estás aproximándose, marcando en nuevas zonas seguras Estás aproximándose, marcando en nuevas zonas seguras Ya, ya no hay nadie para, vente para acá Aquí viene el gas Tenemos que ir a la zona segura ¿Sí? Aquí ¡Blanco! ¡Steel! ¡Blanco! ¡Steel! ¡Blanco! ¡Steel! ¡Blanco! 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 Tengo 12, eh, aquí ¡Blanco! 41 metros, sí, hacia enfrente Sí ¡Blanco! ¡Blanco! 49 metros ¡Blanco! ¡Ay, ay, jiji! Bien, bien, bien Vamos a la nueva zona segura No, nosotros Tenemos que ir a la zona segura ¿Qué? ¿Qué? Hay que ir a la zona segura, ¿eh? Sí Bien Nos queda uno ¡Ah, aquí arriba! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Yo sin falta mamá! ¡Vamos! ¡Aca! Bien, bien, bien para Muy buena Creo que es tu win 100 ¡Felicidades! Sí ¡Felicidades! ¡Qué mil las bases! ¡Jejeje! 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 ¡Mierda! No lo sé! Nos tiramos Donde se cuando han cerrado ¡peñado! ¡Que hasta ahí! P�라 ¿Qué se siente llegar al primer piso? Bueno ¿Hacía desde Cámaros? ¿Qué se siente llegar al primer piso? No estoy seguro si es la 100, ¿eh? O sea, yo ya sé que ya está súper cerca, pero no sé si está. Yo chequeé hace rato que estabas en la 99. Ah, pues sí, ya es la 100. Esta victoria número 100 se la dedico a mi squad. Gracias por todo. Perdón por nada. Venga.